Hola amigos, Independiente venció a Vélez Salfiel en Líneas. Formó con Rodrigo Rey, Mauricio Isla, 28 minutos de segundo tiempo Adrián Sporle, Felipe Aguilar Amolestado, Joaquín Lazo, Ayrton Costa, Johnny Quiñones, 28 minutos de segundo tiempo Gabriel Neves, Iván Marcones, David Martínez, Lucas González, 11 minutos de segundo tiempo Alexis Canelo, Santiago Tolosa, 11 minutos de segundo tiempo Alex Luna y Gabriel Ávalo, 41 minutos de segundo tiempo Matías Jiménez, director técnico Carlos Tevez, suplentes Diego Segovia, Damián Pérez, Fernando da Rosa, Santiago Salle, Ignacio Maestro Puch, Tomás Palmo y Javier Ruiz, el gol en el primer tiempo a los 27 minutos Lazo. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para la caldera del diablo e Independiente el gran campeón. He aquí pendiente consiguió un triunfazo ante Vélez Salfiel, más por lo adversa que resulta la cancha que por la forma en que lo logró, con poco fútbol y un pésimo segundo tiempo. Joaquín Lazo, de cabeza, el único gol. 20 minutos de fútbol jugados con intensidad y esfuerzo le alcanzaron a Independiente para meter a Vélez por un rato en su arco, lograr un par de tiros de esquina y conseguir por esa vía el único gol del encuentro, o conseguido por Joaquín Lazo a los 27 minutos del primer tiempo. Tevez sorprendió con la formación dejando fuera Mancuello. Había tenido molestias tras el partido en Mendoza, Damián Pérez y Alexis Canelo. Adentro Lucas González, Santiago Tolosa y David Martínez. Los dos primeros se movían libres detrás de Gabriel Ábalos, único delantero en cancha que se forzó por sus compañeros, pero no fue gravitante en ataque. Saltita era quien más hacía para jugar, pero él y Tolosa fueron los primeros cambios en el segundo tiempo. Y si bien era poco lo que se veía, desde ese momento el rojo no jugó más. Flojo lo de Quiñones, poco aporte de Luna, pero dominó apostar a resistir, que pasen los minutos y convertir al rey en figura. Pasó el partido y desde los números aportó realidades indiscutibles. 6 puntos en 6 en juego, 2 victorias de visitante, 2 vallas invictas. Falta el juego, pero quizás se consiga a fuerza de confianza. Redactó Emiliano Penela, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón. Redactóabilidad de la América. Vamos a comenzar a lanzar un trasero de 3 lunas. We're going our out to a acceptable manifesto. ivital.com, vamos a comenzar a lanzar un video.